El área de cultura, de juventud y de deportes, un área que va a contar en materia cultural con más de 2 millones y medio de euros, aproximadamente unos 2 millones y 620 mil euros que se desarrollarán en diferentes proyectos culturales y que durante todo el año tendrán esos proyectos culturales de repercusión, que es de lo que se trata en hacer de esta provincia una provincia cultural y que toda la cultura y la cultura llegue a todos los rincones de la misma. Van a haber novedades y vamos a mantener la calidad y los programas de estos últimos años. Y también vamos a dar un paso en la digitalización de esos proyectos que se hacen a través de las becas del Instituto Manuel González Herrero, esas becas que tienen como finalidad un estudio etnográfico en diferentes aspectos y que en algunas ocasiones no se van a publicar en soporte libro, en soporte papel y que queremos que estén en soporte digital para que todo el mundo también pueda tener acceso a esos estudios y a esos trabajos. También vamos a lanzar un nuevo proyecto, un nuevo programa de cara al próximo curso en este mismo año, que son las aulas para convivir lanzando. Llevamos años consolidando un proyecto, aulas de convivir cantando, que unidos a todos los proyectos de convivencia vecinal que hacemos en todos y cada uno de los pueblos de la provincia de Segovia, junto con las aulas de manualidades, memoria, aulas de cultura, se inició hace años este proyecto de aulas para convivir cantando. Un proyecto que año tras año ha ido creciendo y que vamos a mantener, como no puede ser de otra manera también, para este 2024, y que queremos dar un paso más en estas aulas de convivencia. Y en este caso proyectamos y ponemos encima de la mesa un programa, en este caso las aulas para convivir danzando, que realizaremos de la misma manera que realizamos las aulas para convivir cantando, con subvenciones a través de los ayuntamientos que quieran celebrar este tipo de proyectos culturales.